Vamos a presentar esta bellísima dama que hoy nos hace el favor de estar con nosotros ¿Qué nos vas a empezar cantando hoy en el programa? Bueno, vamos a cantar tequila Bueno, que la gente, el público y nosotros lo disfrutemos ¡Vengan! Muchas gracias Tequila, tequila, tequila que me cura las heridas Tequila, tequila, tequila que me alegra el corazón Aleiré yo con mi canto, con gotitas de tequila Que sirve para las heridas y que alegra el corazón Tequila, tequila, tequila que me cura las heridas Tequila, tequila, tequila que me alivia el corazón Aleiré yo con mi canto, con gotitas de tequila El elixir de los dioses con gusto lo bebo yo Tequila Tequila Es amanecer y trabajar esta tierra por esta planta bendita Que es de las más guerreras Tequila Es ese sabor que me raspa en la garganta Que poco a poco me mata Pero me cura del alma Tequila, tequila, tequila Que me cura las heridas Tequila, tequila, tequila Que me alivia el corazón Alegre yo con mi canto Con gotitas de tequila El elixir de los dioses Con gusto lo tomo yo Tequila Es amanecer Y trabajar esta tierra Por esta planta bendita Que es de las más guerreras Tequila Es ese sabor que me raspa en la garganta Que poco a poco me mata Pero me cura del alma Hemos escuchado a la señora Marta Chávez Con esa canción de tequila